Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, todos los seres humanos tenemos diversos hábitos que hemos ido aprendiendo o desarrollando con el paso del tiempo. Estas acciones pueden llegar a ser perjudiciales ya que, a nivel psicológico, desencadenan procesos mentales que podrían ser aprovechados en áreas más complejas. Y en el aspecto físico, hay hábitos que afectan negativamente nuestra imagen. A lo largo de la vida, nuestros padres, amigos y hasta uno que otro jefe nos hablan de la importancia en el cuidado de la imagen personal. Se enfatiza que esto ayuda a tener un crecimiento profesional o una buena impresión para esa persona que nos gusta. La preocupación de las personas por su apariencia es bastante normal y comprensible, pues aquellas que son atractivas, según la sociedad tienen claras ventajas profesionales y personales. Es por eso que, a continuación, te diremos cuáles son esos malos hábitos que están arruinando tu atractivo. Modifícalos. Eso te dará mucho más ventaja en tu vida personal a corto, mediano y largo plazo. Presta atención. 1. Esconderte detrás de tu celular. ¿Cuántos no lo han hecho? Esconderse tras el celular es uno de los trucos más comunes de la sociedad actual. Y es que no puede haber otra opción más sencilla y justificable que pretender estar ocupado en el celular para deslindarse de tener que convivir con la gente que te rodea. Esto, por supuesto, funciona en reuniones de familia o cualquier situación sin importancia. Pero no se te ocurra hacer esto si tu propósito es conocer chicas en una fiesta o bar, incluso en la calle. Créenos, nadie considera atractivo a alguien que está en el celular todo el tiempo. Además de que, al estar agachado, no se te ve la cara. 2. Rodearte de personas negativas. Nada peor que esto para tratar de ser atractivo. Y es que, ¿en qué momento pensaste que rodearte de gente negativa, que en lugar de atraer repele, sería la mejor manera de verte atractivo? La actitud de la gente negativa se ve a kilómetros. Y es por eso que si te rodeas de ellos, tendrás alrededor tuyo esa aura negativa que, por supuesto, te impedirá verte atractivo. Lo mejor que puedes hacer es buscar personas positivas que demuestren seguridad. De esa manera, te verás interesante y tu atractivo aumentará. 3. No hacer nada. Sí, quizá no tienes trabajo y estás demasiado fastidiado para hacer algo positivo con tu vida. Pero, estilócrata, jugar videojuegos o ver series todo el día no te ayudarán en nada. Y peor aún, si prefieres dormir todo el día. Ninguna chica se sentirá atraída a ti viéndote con esa actitud. Si no tienes nada que hacer, olvídate de ser un holgazán. Haz ejercicio, sal a distraerte, estudia algo, lee una novela, lo que sea que pueda hacerte de provecho. De esta manera, no estarás perdiendo tu tiempo. Además, agradecerás ese tiempo en el futuro y te sentirás mejor contigo mismo. 4. No cuidar tu piel. La piel es uno de los aspectos más importantes de nuestro físico. Ya que si esta no luce bien, sin duda se pierde mucho el atractivo de la persona. Pero no solo este aspecto es importante, ya que si nuestra piel no está saludable, nuestro cuerpo tampoco lo está. De la misma manera en que cuidas tu rostro, debes prestar atención al resto de tu cuerpo. Por ejemplo, las manos, que es el lugar que más salta a la vista. Usa cremas que mantengan tu piel hidratada. Es de muy mal gusto ver la piel reseca y escamosa. Ahora, si es de mal gusto verla, imagina tocarla. Ninguna mujer se te acercará. 5. Fumar y beber en exceso. Si eres de los que acostumbraba a fumarse una cajetilla de cigarros diarios, ¡basta! ¿Acaso no sabes el daño tan perjudicial que le estás haciendo a tu cuerpo? El humo de tabaco contiene muchas sustancias químicas que son dañinas, tanto para los fumadores como para quienes no fuman. Ya que respirar solo un poco de humo de tabaco puede ser perjudicial. Recuerda que todos los excesos son malos y, por supuesto, esto se multiplica si a eso le sumas el alcohol. Es por esta razón que te recomendamos moderar su consumo, ya que si no te cuidas, obvio, perderás atractivo. Las chicas no buscan adictos y apestosos, así que olvídalo. 6. Comer mal. Cuando hablamos de comer mal, no solo hablamos de la cantidad, sino de la calidad. Solo cuenta cuántas veces, por las prisas, prefieres desayunar algo apetecible y que está a la mano, como una pieza de pan o cereal, en lugar de prepararte algo saludable. Está de más decir que una mala alimentación acarrea un montón de problemas de salud como colesterol, diabetes y, por supuesto, sobrepeso. Esta última, provocando que pierdas tu atractivo. No importa qué tan apurado estés, tómate tu tiempo para prepararte un desayuno nutritivo y haz un balance en tu dieta. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.